hola buenas somos el muchichas yo soy Jonny CL yo soy Miquel y hoy vamos a hacer un vídeo explicando cómo se hace la casoleta funnel ya que nos habéis preguntado por twitter y eso y bueno la vamos a hacer así que os dejo con Miquel y que os explique un poquito cómo va la cosa aquí empezamos el tutorial de cómo hacerte tu casoleta funnel espero que no os quedéis con ninguna duda y veréis que es muy sencillo lo primero que vamos a decir de todo que a la hora de echar tabaco muchos nos habéis preguntado cómo lo hacemos lo primero de todo el tabaco que no pase lo que sería la altura del agujero central vale así evitaremos que se nos quede pegado en el papel de plata o en el calor y no sepa más la fumada hay algunas casoletas que son más bajitas como por ejemplo la ufo vale que en este tipo necesitaríamos un mod que es tan sencillo como coger un clic espero que se vea aquí y ponerlo aquí en el agujero entonces le pondríamos el papel de plata encima y así evitaríamos que a la hora de fumar el papel de plata no está por nada y no impediría a fumar eso por un lado después otra tenemos que tiene el cono un poquito más para abajo entonces no le haría falta nada vale y otras que vienen con un puente que también evita que se tapone y eso y bueno yo sería más o menos los tres tipos que tenemos para evitar que no se nos joda la fumada como diría yo y vamos a empezar a hacernos la casoleta vamos a echar tabaco después muchos nos decís yo a la hora pero como te la hace como para que saque humo eso ya depende mucho de tu gestión de calor del tabaco que uses y eso pero yo básicamente voy a enseñar como yo la hago y ya después cada uno puede tiene su método y no es mejor ni peor sino cada uno tiene su forma de fumar vale yo la verdad que le suelo echar el tabaco por todos lados aquí vale se ve bien y ahora una vez que ya está echado lo prensó lo prensó hasta que se quede por debajo del cono central para que no se nos quede pegado como he dicho antes y eso y bueno a mí me gusta fumar sin no sé yo creo que es como yo le saco mejor rendimiento al tabaco y mejor duración hay otros que le gustan tener tabaco digamos más sueltos y eso y bueno a mí me gusta así como veis aquí a ver si se ve está al ras y a lo mejor hombre tiene un piquito a lo mejor más pero bueno la aplasta ahí con el td2 y quedaría una cosa así como veis queda bastante altura entonces el papel de plata no nos tocaría o el calor vale vale y bueno yo como yo las hago así no estoy como digo no la tenéis que hacer todo el mundo a lo mejor probando y eso os gusta de otra forma vale ahora empezaremos el papel de plata calor el calor sería tan sencillo como poner las pastillitas antes de ponerlo como como le como pongáis el calor y encima las pastillas seguramente algo de ceniza entra entonces yo por lo menos le pongo las pastillas antes y se lo coloco sería tan sencillo como eso no creo yo que nadie no sepa hacerlo y con el papel de plata bueno vamos a coger yo le pongo siempre doble capa vale para que no se queme y lo estiramos bastante cuanto más estirado quede mucho mejor porque así a la hora de ponerle los carbones no echa para abajo el papel y no evita entaponarlo vale yo creo que así está bien y ahora coge y agujero yo no lo voy a completar entero pero os voy a decir más o menos como los hago ya dependiendo del tabaco le hago más o menos agujeros y se lo hago más gordo o más finito vale por ejemplo en Tanger pues le tiene que hacer un agujero a uno que tú lo ves y parece que es un destrozo pero es así y en otros agujeros más finitos más o menos sería alrededor y alrededor del agujero central hay mucha gente que la hace en medio uno para que la fumada le vaya mejor le vaya más suave yo por ejemplo no a mí me gusta así y ahora pues bueno ya esto lo completa agujerito o sea tampoco que lo sepáis y bueno esto sería la forma después le colocaríamos las pastillas naturales por favor no me pongáis auto encendido más porque nos estropeáis y todo estoy harto de becachimba, buena, ennefe, km, farida, calla, lo que sea y auto encendible eso no se hace tío le ponéis de coco, coco nara, coco shagol, coco bu, lo que queráis pero de coco hombre y ya depende de cual casoleta pues le pondríamos tres o se le pone dos y ya juegas con el cubreviento y bueno ya estaría hecha la casoleta terminaría como los agujeros claramente y sería para fumar espero que no tengáis más dudas que tenéis más dudas y yo al twitter nos lo decís que si hace falta lo vuelvo a repetir con otra casoleta lo que queráis vale como es nuestro twitter mide como es nuestro twitter arroba es muchicha mj ahí tenéis todas las dudas nosotros subimos tweets casi a diario fotos también que no os metéis también en el instagram arroba es muchicha mj en mayúscula todo lo buscáis por instagram y también tenemos urbine pero esos son más videos chorra que pero también nos podéis buscar en todo y suscribirse al canal venga adiós adiós y